Bueno, nada, en primer lugar, dar las gracias a todos ustedes, decirles que he venido a colaborar con la justicia, como hago siempre, desde que declaré en la Audiencia Nacional y en todos los procedimientos en los que soy llamado, y también decirles que, como siempre, no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre mi declaración. Muchas gracias. 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 Gracias.